Jicayán 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 Tus mujeres son como flores de Itandubia Se marchitan jamás con el sol Pero se caen de la mata Jajú 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 A cual le pido a mi Dios Para regar un plan que tengo Me quiero casar con dos Pero como las mantengo Solo que coman zacate Como una jula que tengo Negrita tenía que ser La que causara mis penas Y no cambio mi dolor Aunque mi sangre las pena Porque ya no hice el refrán Que negras hasta las molas son buenas ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja!